qué tal amigos el día de hoy vamos a estar viendo cómo saber cuándo se debe de cambiar el booster esto es el booster aquí está el master cilindro de líquido de frenos este es el booster y aquí tiene esta manguera de vacío esta manguera aquí al motor entonces este booster o servo freno trabaja en conjunto con esta manguera de vacío entonces ahorita vamos a estar yendo a ver un booster para que ustedes tengan una idea de cómo saber si tienen problemas con el booster aquí tengo este booster o servo freno yo lo abrí previamente para mostrarles qué es lo que se arruinan estos gustos aquí está este booster está abierto aquí es donde va la manguera de vacío si pueden notar aquí está entonces y aquí es donde va el cilindro maestro aquí en esta parte de aquí entonces voy a mostrar cómo va miren tiene este resorte vamos a saltar la otra parte quitamos esto vamos a sacar esto para que ustedes puedan ver de aquí fue donde levante miren aquí para poder abrirlo para mostrarles qué es lo que se les arruina a los entonces aquí podemos ver todas las partes del booster aquí la sacamos ahorita les voy a mostrar qué es lo que se le arruina a un booster aquí si pueden notar este hule gaucho empaque como ustedes le conozcan se le hacen aberturas así como estos grietas entonces por eso da la falla que van a ver a continuación y eso es lo que sucede y eso es lo que se le arruina si ustedes consiguen estos empaques este y este se puede reparar si los consiguen se puede reparar sólo se abre el booster y se le cambian estos empaques y entonces el booster queda reparado entonces vamos a ir al auto a ver la falla que tiene tiene falla de booster y ustedes ya van a saber qué problema da un booster y cuándo se necesita cambiar y ahorita les voy a mostrar la falla que está haciendo presten atención a la hora que esté presionando el freno entonces si un carro está presentando este tipo de falla lo que se le debe reemplazar es el servo freno en español y ve que un booster en inglés es muy fácil de cambiar lo único que se tiene que hacer es retirar el máster cilindro o cilindro maestro quitar los cuatro tornillos que trae adentro y se debe reemplazar la parte de sólo requiere un poco de paciencia para poder hacerlo y quitar los tornillos así que espero que la información les sirva como siempre les invito a que comenten que se suscriban y nos vemos hasta la próxima y